¡Gol! 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 ¡Gol ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos con nosotros! 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 ¡Gracias! 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 ¡En el principio también a todos los pueblos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡A la presidia, a la presidia, a la presidia, a la presidia, a la presidia. ¡Oye, que va a la presidia! ¡Quématelo, quématelo! ¡Quématelo, quématelo! ¡Uno, quématelo, 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 quématelo! ¡A la presidia, a 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 la presidia, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cardoso y Avatar! ¡Cardoso! ¡Vay Tupán! ¡Avatar! ¡Avatar! ¡Pero ir al banco! ¡Vamos! ¡Cardoso y Avatar! ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 Gracias.